Año 2024, otra Feria Internacional de Turismo de América Latina en Buenos Aires. Para nosotros, 17 años de cobertura, siempre, siempre, con toda la información precisa, ininterrumpidamente. Así que compartan los informes que vamos a presentar de ahora en más. En esta edición 2024, la propuesta al aire libre es Fit Outdoor. Vamos a ver de qué se trata, pero seguro que tiene que ver con toda la experiencia al aire libre. Toda la propuesta para aventureros cada vez más frecuentes, los viajeros que, por ejemplo, ocupan este tipo de móviles para desarrollar sus viajes que duran muchísimo tiempo, por lo general, por todo el país y el mundo. Bueno, los viajeros cada vez son más frecuentes, venían invitados anteriormente para hacer, no sé si en el caso de ustedes, pero venían invitados a la Fit a hacer disertaciones y ahora directamente vienen con los móviles. Sí, así es. Es una nueva propuesta que tiene acá la Fit, que me parece buenísima y que también abre el juego a otra manera de viajar. Así que más experiencia, más vida afuera. Acá están mostrando cómo es un viaje, cómo es un día. Las chicas comiendo algo, ustedes afuera, en algún paisaje. La experiencia en tiempo real. Es esto lo que sucede cuando se está en la ruta. Se disfruta así, se baja, se toma un mate, se conversa con la gente y con la gente que va pasando y ahora pasa lo mismo, es estar viajando pero quietos. ¿Y este es el móvil real? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo los encontramos? Ruta Salvajes, lo pueden buscar en Instagram. Ahí van a ver el logo de la combi, clarita, celeste y blanca, así que ahí nos siguen. Muchas gracias y bueno, para mostrarles finalmente, Ruta Salvajes, como tantos otros viajeros que tienen para ofrecer, por lo general también se sustentan con merchandising, vemos acá las remeras de los chicos y bueno, acá la experiencia, ¿no? Como para vivirlo un ratito. La cocinita, cómo está armado todo este móvil de los viajeros, el mate no puede faltar y bueno, todos los elementos necesarios para emprender el viaje como lo hacen cientos, miles diría, de viajeros en todo el mundo y este año la FIT lo muestra aquí en el Outdoor. Bueno y ahora descubrimos que los globos. Globos aerostáticos. ¿Se sumaron este año a la FIT? Este año nos sumamos a la FIT, encantados. ¿Y la propuesta dónde se realiza? En Lobos, provincia de Buenos Aires. Nosotros hacemos vuelos en globo y además hacemos, tenemos el único lugar de eventos con globos aerostáticos donde uno puede venir a disfrutar un día y subirse un globo. Perfecto, felicitaciones por esto. Gracias a ustedes. Seguimos recorriendo, ustedes ven los globos aerostáticos, en este caso de Lobos. Pero bueno, hay distintos lugares donde se pueden elevar estos globos para tener una experiencia distinta. Las 4x4, también con todo lo que ofrecen como la emoción y la aventura. Y en este FIT 2024 Outdoor no puede faltar la experiencia de los domos, el Lamping, que se ha impuesto muchísimo también en la provincia de Misiones. Y bueno, una compañía argentina los trajo justamente para exponerlos y ofrecerlos a diferentes interesados. Adriana, Luciana, Daniel, de Río Negro. Me contaron que durante muchos años hiciste un proyecto relacionado a Cataratas con los alumnos. Sí, durante 12 años consecutivos lo hicimos. Se llamaba Cataratas de Ilusiones. Y llevábamos a niños de una localidad muy pequeña de la provincia de Río Negro. ¿Cómo se llama la localidad? Darwin. ¿A dónde llevaban? A Cataratas. Estábamos 5 días en Cataratas. ¿Cómo fue esa experiencia? Bellísima. Es un lugar que me enamoró y me emociona porque pudieron hacer realidad sueños de muchos chicos. Así que conocí gente maravillosa en esta provincia. Bueno, mirá, tu marido me contaba y me imaginé de que iba a ser muy emocionante porque una docente que ama a los alumnos y que ama la naturaleza y que está acá en Misiones es porque realmente sos tan misionera como nosotros. Así que le queremos agradecer mucho a esta mujer que promocionó nuestro destino y que ahora se va a llevar un recuerdo. ¿Qué van a hacer ahora? Sí, ahora vamos a hacer la foto en el salto. ¿Dónde quieren que sea? ¿En la Cataratas? Ahí están, ¿volvieron a la Catarata? Volvimos a Catarata. Me llevó como tres veces después. ¿Y quiere ir de nuevo? Sí. ¿Vas a conocer Catarata? Sí, también conocí gracias a ella. Buenísimo, la verdad que me enamoré a través de mi señora de la provincia y de Iguazú particularmente, ¿no? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, está teniendo un éxito con la foto porque la verdad que la gente tiene la intención de viajar, todavía no lo hizo, pero cuando se ve reflejado ahí, seguro que la convencemos. Sí, mucha gente con la que estuve hablando ahora me dice, esto es el principio de mi viaje a Misiones, me dice, ah, bueno, entonces podés elegir porque la mayoría conoce cataratas. Te sacás una foto con algún fondo representativo de Misiones, además de cataratas, y te quedás con el recuerdo y además con las ganas de visitar. Sin duda que es así. Y nosotros que conocemos, pero no siempre bajamos a la base, porque hay que subir muchos escalones, tenemos la foto con luz en la base del Salto Engantado. Gracias. Tuvimos el honor de tener la certificación oro en el hotel de O2 y Guadalajara. Gracias al trabajo de todo el equipo. La verdad que para nosotros es un orgullo enorme. Es muy importante empezar a tener todo tipo de certificaciones en los hoteles relacionadas a la sustentabilidad. Bueno, ¿cómo va el proyecto? ¿Ya comenzamos el año pasado? Bueno, por suerte ya tenemos el permiso de ocupación. Estamos pensando en empezar el año que viene la obra de la primera etapa. ¿Es importante estar siempre en la pista? Para nosotros sí, cada vez va creciendo más. La verdad que la representación del destino, toda la provincia de Misiones que va creciendo cada vez más. Y bueno, es un marco muy importante para ir ganando de alguna manera mercado, ¿no es cierto? DJ de familia de músicos. Ay, así es. La verdad que sí. Mi papá es Pucho Zudersky, Mario Oscar Zudersky, pero le conoce como Pucho en Misiones. Mi hermano también es DJ, entonces sí, la verdad que es una familia de músicos. Mi tío también es músico, entonces es como que sí, la música está muy presente, la verdad. ¿Qué te parece estar presentándote en el stand de Misiones en la FIT? Es para mí un placer, o sea, y más que representar a mi provincia con todo lo lindo que tenemos para mostrar. La verdad que es un súper placer estar acá. Bueno, nosotros somos cultura urbana y estamos trabajando ya desde el principio de año haciendo distintos eventos en distintos municipios con el turismo. Estamos haciendo un trabajo que se llama Al Caer el Sol desde el principio de año, trabajando con bandas de rock básicamente, que son las que como que estaban relegadas y que les faltaba un escenario. ¿Gratuito? Esto es gratuito, sí, sí. Obviamente, todos los artistas son pagos. También es itinerante porque ahora empezamos a salir a distintos puntos de la provincia con Al Caer el Sol y bueno, y actuamos con artistas de la zona, digamos. ¿Esto moviliza el turismo, le da una actividad extra a quien visita alguna localidad? Claro, claro, porque generar un espectáculo es generar un espacio turístico, digamos, para el municipio. Bueno, ahí viene gente que consumen, que cargan combustible, que se quedan a dormir. Le dan una actividad, ¿no? Exactamente, es una actividad más que mueve el turismo a través de la cultura. Y bueno, en la fin nosotros estamos viendo justamente relacionarnos con otras provincias para ver si nosotros podemos llevar nuestros artistas a otras provincias. ¡Gracias! 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 Continuamos recorriendo la Feria Internacional de Turismo. Turismo 2024 y nos detuvimos en Brasil. Además de que es nuestro socio, de que este año también la provincia de Misiones puso hincapié, firmó un convenio con Río Grande do Sul por la parcería que hay, la amistad y el intercambio continuo en promocionarnos mutuamente, ya que recibimos nosotros como destino Catratas del Guazú y toda la provincia, numerosos brasileros que vienen a disfrutar del turismo. Brasil, este año en la FIT, es el país invitado, es protagonista y por eso hoy estamos nosotros aquí. ¿Por qué la cinta? Es de buena suerte de Bahía, doceo de Bonfín. Toda la gente cuando llega en Bahía, recibe un chat de Bahía, que es la cinta de buena suerte doceo de Bonfín. Me llevo la cinta de la suerte de Bahía. Tiene que pensar tres deseos. Bueno, aquí estamos con los amigos de Perú. Estuvimos hace horas en Perú y ahora estamos en la FIT de Buenos Aires con este colorido, trajes típicos de dónde? De Cusco. De Cusco. Qué lugar maravilloso Cusco, ¿no? Maravilla del mundo, claro que sí. Lugares para visitar, que no pueden faltar, si ustedes lo pueden hacer, Perú, Cusco, Machu Picchu y mucho más. PromPerú es la agencia del gobierno peruano que promueve las exportaciones, las inversiones y el turismo. ¿Qué significa el turismo para Perú? El turismo para nosotros es muy importante porque genera empleo y genera desarrollo productivo en las regiones donde se desarrolla el turismo. Es más o menos un millón y medio de personas empleadas en turismo. El año pasado tuvimos dos millones y medio de turistas del exterior y tuvimos 45 millones de turistas que recorrieron el país a nivel de turismo interno. ¿Quién sos? Además del viajero más viajero de todos. Ese soy yo, viajando por todos lados y aprendiendo de los mejores, que es la gente que vino acá al FIT. ¿Se dice así con todo puesto? Y por las dudas, por si me invitan a la playa, yo sé que acá hay gente que está lista para viajar y yo también. Por si llegamos a la playa, por si vemos pájaros, que es mi pasión. Y acá en la valija tengo abrigo por si me llevan a la montaña. ¿Y en rollers? En rollers, porque es mi turismo. Estoy inventando el turismo en rollers. ¿Cómo lo ves? Más económico. Más económico, conoces las calles, que ahorras las UB o lo que sea para pagar el transporte. El turista ideal. Eso soy yo, estoy intentándolo. Hasta la próxima. Amo Misiones, Tierra Colorada. Nuevamente la presentación en el fashion de la FIT. Exactamente, estamos a cargo del cierre del evento. Así que nada, súper feliz y ya está arrancando, así que me dijeron vení. Bueno, y acá estamos con una colección que preparé especialmente. Así que bueno, van a ver ahí todo mi arte. Para finalizar, ¿qué opinás de esta fusión de la moda con el turismo? Mirá, creo que la moda es cultura. La cultura es un país, tanto como el turismo. Y me parece que todo lo que sea para el bien del país y para promocionar a la Argentina con todas sus vaivenes es maravilloso. Es un placer recibir a Misiones en Mar del Plata. Hay muchísimos misioneros que eligen Mar del Plata, así que esto es un anticipo de lo que viene. Muchos marplatenses que eligen Misiones, que eso también nos interesa. Por supuesto, por supuesto, es uno de los destinos más elegidos por los marplatenses y sobre todo lo que le hace muy bien a Misiones en baja temporada, porque los marplatenses viajamos en la baja y vamos a Misiones a disfrutar de todos los paisajes que tienen y no nos quedamos con las cataratas, sino que recorremos todos Misiones. Misiones en Mar del Plata Misiones en Mar del Plata ¿A dónde vamos? Es un recorrido para conocer un proyecto nuevo en la ciudad de Córdoba, se llama Infinito Open Mall. Los invito a que lo conozcan. ¿Acompañando una edición más de la feria? ¿Es importante venir, estar acá? Es importante acompañarnos, creo yo. Particularmente, venimos más a las rondas de negocios, que es donde más cara a cara tenemos el contacto con nuestro cliente. ¿Ha sido positivo? Sí, mucho. Lilian, hola. ¿De dónde sos? San Pablo, Brasil. Es una empresa de distribución electrónica, es de tecnología para el turismo, para la hotelería. Yo trabajo con varios hoteles aquí de Latinoamérica, entonces está siendo muy buena la feria para mí. ¿Ha sido positiva? Súper positiva, no es la segunda vez que vengo, y me quedo muy feliz. Y los argentinos son maravillosos. Sofía. Sofía, ¿representas a? Es al grupo una empresa de Dubái, con sede en Argentina y en México. Estamos intentando explorar Argentina el año que viene, un poco hacer lo que es el norte, un poco del sur. ¿Y cataratas del Iguazú, Misiones? Cataratas del Iguazú, por supuesto, es un gran lugar en nuestro país. ¿Ves entonces posibilidades de hacer negocios hoy? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Y acá estamos con quién? Adriana de Caracol. ¿Cómo estás, María Aurelia? Muy bien, y veo que estás vendiendo. Estamos incorporando al destino Iguazú también para los emisivos que se animan a comenzar a vender tanto el destino Iguazú como Argentina. Así que súper felices. Noto que hay muchos nuevos emisivos que están buscando el destino. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Muchos emisivos que siempre vendieron destinos internacionales, hoy se vuelcan a la Argentina y puntualmente a Iguazú. Así que estamos felices porque nos están buscando. Vienen a través de las experiencias y nos cuentan que han viajado con nosotros o que han venido a Iguazú y han visto nuestros servicios. Así que estamos muy felices de recibirlos. Este es el stand de Misiones en la Feria de Turismo de América Latina. Otro año más compartiendo con ustedes todas las novedades de lo que ofrece nuestra provincia en esta gran feria internacional. Año 2024. Viva Misiones va por los 17 años de cobertura ininterrumpida. Y les mostramos todo lo que trajimos como provincia para ofrecer y para captar más visitantes a la tierra colorada. Viva Misiones va por los 17 años de cobertura ininterrumpida. ¡Viva Misiones! ¡Viva Misiones! ¡Viva Misiones! Viva Misiones. ¡Gracias! ¡Gracias!